qué tal buenas tardes oigan el día de hoy quiero compartirles oeste pues sí una manera de preparar un pie un pie de manzana se me antojó desde hace días entonces este pues lo voy a preparar aquí en el horno de eléctrico y también hay que ver el consumo de electricidad si de acuerdo al costo del kilowatts del trimestre pasado el precio más o menos fue de un peso con 96 centavos y esa información ya la descargue nuestro medidor para que nos haga más o menos el cálculo entonces vamos a conectar nuestro horno y mientras nosotros preparamos lo que vendría siendo la nuestro país este ponemos a calentar nuestro horno si lo único que yo voy a ocupar va a ser este hojaldre miren ya lo venden en el supermercado ya sea por kilos por medios kilos y demás según aquí son 390 gramos 390 gramos me costó 40 pasos y lo compré en walmart express si solamente voy a ocupar unas 44 manzanas golden según yo pedí manzanas golden pero las cobran como perón algo así en un poquito de azúcar azúcar mascabados azúcar morena un poquito de mantequilla o este margarina y un poquito de canela molida y ya obviamente aquí tengo unos moldes para los pais ya sea este estoy pensando en utilizar la base que viene con nuestro horno de microondas el galán se acuerdan entonces yo creo que lo voy a preparar aquí porque lo quiero un poquito más extenso y lo que voy a hacer pues va a hacer forrar el el platito para este pues para poner ahí nuestro masita así con nuestra base así ya más o menos así lo dejamos por aquí así vamos a pues acomodar de una vez esté la masa así digo los compren en el supermercado ya es más fácil o rápido solamente la extendemos vamos a ponerla vamos a ponerla por aquí así pues yo creo que no me va a alcanzar a ver vamos a cortarlo y ponemos la otra mitad pues del otro lado así la pegamos acá y por acá lo cortamos así por acá también le cortamos lo completamos digo no importa se supone que es casero y pues no vamos a quedar bien con nadie creo yo y este lo ponemos por acá así ya si más o menos le damos la forma le digo lo de menos es regresarlo aquí a este a este pequeño pero pues no 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 ahí lo voy a dejar le voy a espolvorear solamente un poquito de azúcar solamente un poquitín ya quedó un poquitito de canela oigan pero no he puesto a calentar el el horno vamos a calentarlo a 200 grados 200 grados celsius o no es cierto 400 grados fahrenheit o 200 grados celsius lo ponemos en el segundo nivel de abajo para arriba y vamos a ponerlo acá a 400 grados fahrenheit o 200 grados celsius en la función convección vamos a utilizar la función convección y vamos a calentarlo por unos 10 minutitos ahí se queda esto lo ponemos por acá y ya nuestra masa ya está ahí ya nada más está esperando a que le empecemos a poner este la la manzana vamos a sacarle el corazón bueno el centro a nuestras manzanas y regreso así bien así y las vamos a ir cortando así déjenme cortar bueno ya de una vez si quieren pueden pelar las manzanas y si no les pueden dejar la cáscara ya después lo preparamos en el horno de microondas que les parece la función pues hornear y ya entonces ah ya se cayó vamos a empezar lo cortamos así y lo empezamos a cortar en pedacitos delgaditos si lo voy a ir haciendo así con las otras y regreso muy delgaditos menos de 4 milímetros si se puede si y los esparcimos por acá por allá entonces regreso ahorita a ver ya corte 2 y vamos a esparcirlas les digo a ustedes si quieren las pueden ir acomodando así en orden o este nada más así en desorden le pondremos la otra miren nos sobró pues si vamos a ponerle otra miren ya muy rápido se oxidó entonces serían 3 manzanas nada más pues yo creo que así ya pues si esta nos sobró lo mejor miren mejor para la próxima solamente pelamos o cortamos conforme vayamos ocupando todo ¿no? te lo ponemos así así le ponemos un poquito de azúcar le digo un poquito nada más para que para que sí yo creo que así ya un poquito de canela ya quedó ya quedó y ahora unos pedacitos de mantequilla o este margarina de la que tengan esparcida por donde sea para que se vaya este derritiendo miren esta la dejamos por ahí esta la dejamos por acá esta por acá este por aquí igual delgaditos y pues yo creo que ya sí porque hoy ya es mucho por aquí pues ya ya sí uno ya ya no sé si habrá sido un tercio o un cuarto de nuestra margarina y ya ya está listo vamos a programarlo de 20 a 30 minutos vamos a ponerle 30 minutos y ya dependiendo de le ajustamos la hora 30 minutos lo puse y vamos a meter nuestra nuestro pie ay qué pasa a ver es que creo obviamente las patitas de nuestro cosa esta se hunden entonces vamos a ver si cierra no no cierra o 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 ya entró se cayó una manzanita vamos a sacarla para que no se nos queme ahí la dejamos y ya sí entonces por de 20 a 30 minutitos ahí lo dejamos recapitulando a 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius función convección por de 20 a 30 minutitos ahí lo dejamos ahí lo dejamos y a ratito regreso oigan pues ya pasaron más o menos 20 minutos y así es como va nuestro pie de manzana miren está hirviendo por ahí pero pues así es como va yo creo que le va a hacer falta otros 10 minutos porque estoy viendo sí otros 10, 20 20 minutos 20 minutos porque todavía se ve cruda la la este la masa sí entonces 30 40 50 minutos más o menos más o menos ya le puse otros 20 minutitos y a ver qué onda sí pero pues así es como va oigan pues así es como va nuestro pie estoy viendo que todavía le hace falta un poquito más de tiempo ya se está medio dorando pero este bueno aunque le faltan 10 minutitos para que se acabe no se ve bien entonces estoy pensando en ponerle otros 10 minutitos a ver qué onda sí otros 10 minutitos entonces serían prácticamente 60 minutos en el horneado porque ya ven que primero lo pusimos 30 minutos después 20 50 y ahorita 10 60 minutitos entonces ahí lo voy a dejar y regreso oigan pues yo creo que ya voy a sacar nuestro pie le faltan como 5 minutitos entonces prácticamente se cocinó entre 50 y 55 minutos ya lo veo un poquito más doradito entonces pues ya lo voy a sacar miren así es como está sí miren ya está un poquito doradito se escucha huele a canelita entonces este miren me quemó entonces este vamos a sacarlo para pues ponerlo a enfriar y luego ya abrirlo miren terminé poniéndole este unas cucharas porque miren las patitas eran las que se hundían entre la rejilla y ya pero pues ya se solucionó el problemita y ahí está nuestro paisito entonces vamos a esperar a que se enfríe sí y regreso más al ratito pero ahí está sirviendo huele muy bien y nos vemos al rato oigan pues ya se enfrío nuestro pie entonces ahora vamos a pasarlo a pues acá realmente está un poquito pegado a ver déjenme despegarlo y pasarlo al plato sí por acá por acá por acá por acá por acá ¿dónde estaba pegado? por aquí ¿por qué se pegó por acá? esto que nada más es ese pedacito pues así ya quedó se le cayó un pedazo pues así es como quedaría nuestro pie aparentemente a lo mejor pensaríamos que está crudo pero ya ven que está la hojaldra bueno el pan la masa pues tiene bastante mantequilla y luego el jugo de nuestro este manzana y luego la mantequilla o este que le pusimos mantequilla o ¿cuál era? margarina pues obviamente hicieron como un juguito y mantuvieron este fresca húmeda nuestra masa pero miren de este lado pues está bastante doradito y de acá también entonces miren así que digamos que está cruda pues no y pues ya prácticamente a ver déjenme arrancarle un pedazo a ver ya le arranqué un pedacito les digo es este el que se cayó ya lo arranqué y así pues está bastante bien fue muy rápido miren así como está con un poquito de un cafecito creo yo estaría más que suficiente y sabe bastante bien con la canela con la poquita azúcar que le puse yo creo que para la próxima le quitaría estaría bien quitarle lo que sería la cáscara a nuestra manzana no está mal pues pero creo que estaría mejor sin la cáscara y ya pero está bastante bien y ya entonces prácticamente por haber utilizado el horno miren así es como quedó nuestro pie quedó bastante bastante bueno y a ustedes le ponen el dulzón que quieran yo con lo poquito que le puse me quedó bastante bien y ya entonces por haber utilizado nuestro horno eléctrico por los 60 minutos 10 minutos del calentamiento y 50 de del horneado de nuestro pie consumió por miren por 59 minutos y 30 segundos 0.775 kilowatts si esos 0.775 kilowatts los convertimos a moneda nos dice que nos costó y ahora que pasó aquí ¿por qué no se ve aquí lo que nos costó? a ver vamos a prenderlo ya lo prendí miren acá ya está corriendo un poco ya se descompuso aquí nos debería de estar dando el total del consumo pues no sabré entonces ¿qué le pasó a mi medidor? bueno pues no no podremos saber el consumo de electricidad no sé qué le esté pasando pero el chiste es que preparamos nuestro pie de manzana en el horno eléctrico por 50 minutos la receta muy fácil y rápido ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo dejen su like y si no les gusta no les ayuda no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero está genial nuestro horno eléctrico la receta el tiempo de cocción todo bye bye